Sé realista, te lo ruego. No conseguirías tolerarlo. La quieres demasiado. Con locura, es mi hija. Harías lo que fuese con ella y yo estoy dispuesta a ayudarte. Entonces, su desfalecimiento. A priori no parece que sea nada grave. Más que un síntoma, se me antoja una consecuencia. No le comprendo, doctor. Porque yo no pienso parar hasta que no encontré la solución para salvar los dineros de esta familia. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Lo cierto es que he estado cavilando y se me ha ocurrido algo. ¿Ves? ¿Ves cómo siempre hay una salida? ¿Te sorprendes? No. Pero lo último que esperaba ahora era una declaración de amor por tu parte. ¿Acaso no sientes tú lo mismo desde niña? ¿Qué sucede? Verá, es... Es mi madre. No creo que le haya hecho daño a su mujer de usted. Es más, se me antoja imposible de todo punto. Por favor, seamos sinceros. Desde que murió Mencía, pasas todo el tiempo fuera donde quiera que vayas. Sin estar con la que hasta ahora ha sido tu familia. Seguís siendo mi familia, Severo. Pero Carmelo, ¿entonces por qué la distancia? ¿Por qué las ausencias, los silencios? Entonces está seguro que lo dejó todo allí, ¿no? Y pondría mucho cuidado al entrar en la nave, ¿no es cierto? Nadie la vería. Muy bien. Pues ahora recuerde que esto ha de quedar entre usted y yo. Creo... Creo que nos debemos una conversación sin cortapisas. Me encargaré de... De que nadie os moleste. ¿Seguro? ¿Seguro que no has vuelto a arrojar? Seguro, suegra. Las indisposiciones no duran para toda la vida. Disposiciones. ¿Qué sabrás tú? Nunca le iba a ti, así que convendréis conmigo que es importante resolver cuanto antes. Por la memoria de Sol. Está bien. Si piensas que visitando a Emilia conseguirás acercarte a la verdad de lo ocurrido... Por mí adelante. Vengo a ofrecerme para lo que se pueda necesitar. ¿Para ofrecerse usted? Alfonso, soy bien consciente de nuestras diferencias. No las negaré. Pero en tan penosa situación las estimo fuera de lugar. Emilia merece que nos entendamos. No le veo yo a usted echando una mano a quien siempre ha tachado de galapán. ¿Qué trama, señora? Algo que debí hacer desde el principio. Jamás conseguiré que Raimundo tropiece si no la empujo yo primero. ¿Hice algo para molestarla? ¿Algo que la empuja a desconfiar de mi persona? La verdad es que sí, señor Ismael. ¿Y qué es? Su voz. Hay algo en ella que me resulta familiar. No es momento ni lugar de carse. Es verdad que usted mató a Sol. Es cierto que usted lo hizo. Porque Sol era mi vida entera. Y me la han arrebatado.